¡Azoló! ¡Azoló todo el mundo, quiete! ¡Azoló! ¡Quieta su mierda! Mirá el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda acá, sí. Pará. No vale la pena, soltalo. Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco, ¿eh? Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Tócate la alarma! Hay un problema. Como esto se nos escabe de las manos, estamos jodidos todos. Estáis atrancadores con chalecos explosivos, ¿sabe lo que es eso? No, no tiene buena pinta, ¿no? Podría haber cualquier cosa en esa caja. Que te digan lo que sepan o que hayan oído lo que sospechan. ¡Vete a cagando, hijo de pucho! ¡Yo te estoy cagando! ¿A quién te contactó? No tienen nada, o por lo menos no tienen lo que dicen tener. ¿Qué cojones quieres? Salir de aquí con algo que valga la pena. ¿Alguien va a ser tan amable de picarnos lo que está pasando acá? Tenemos vía libre, vamos a entrar. ¿Entrar? ¿Cómo que entrar? Recuerdo que tienen rehenes ahí dentro. ¡No se puede, joder! ¡De la vuelta, ya! El problema es que él es tuve, ¿no? ¿Jefe de quién? ¡Hijo de puta! Hay que saber qué coño tienen. Una sola caja. Y todo esto habrá merecido la pena. ¿Tú has visto en tu puta vida alguien que salga de una mierda así por muchos rehenes que te envían? No se tú te acostumbrados. ¡Pajo en tuota! Gracias por ver el video.